Virgo, bienvenido a esta lectura del 4 al 10 de noviembre. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones y en los comentarios déjame tu nombre y tu país para tenerte presente siempre en mis meditaciones antes de iniciar estas lecturas. Si quieres ser uno de los primeros videos en ser publicados, pues es sencillo. Lo único que tienes que hacer es dejar tus deditos para arriba y compartir este video. Pídele a tus amistades que lo vean para que sea el video más visto y de esa manera entonces es uno de los primeros en ser publicados. ¡Uy! ¡Qué belleza esta carta! ¡Mira! Las energías que vas a tener a tu alrededor, Virgo, son las de celebración. ¡Qué bien! ¡Eso! Escribe en los comentarios, merezco la felicidad, merezco el éxito y merezco triunfar. Cada una de esas frases tres veces y repítela toda esta semana. Esa va a ser tu tereita para esta semana porque definitivamente van a darte buenas noticias. Va a llegar a tu vida eso que tanto has estado esperando, alegría, felicidad. Veo un grupo de amigos que están junto a ti celebrando. Definitivamente va a ser por tus bendiciones o por bendiciones a tu alrededor que también te van a impactar a ti. Una semana de unión entre amigos. Una semana de la familia que va a estar siempre a tu lado apoyándote. ¡Mira esta carta qué linda! Estas energías que te habla a ti de que todas las bendiciones para tu vida esta semana llegarán multiplicadas por tres. Y esto tiene que ver con grandes cosas que tú has estado viniendo, realizando desde hace mucho tiempo, Virgo, con un cambio de actitud. Un cambio que te ha costado muchísimo poder dejar atrás energías negativas, personas tóxicas, donde tú esta semana finalmente estás rodeado de tu tribu. Esta semana te dicen también tus guías espirituales, tus ángeles de la guarda, que tienes que salir a bailar o tal vez encender música en tu casa, brincar, saltar, bailar con esas canciones. Que cuando te sientas triste esta semana, si llegas a sentirte de esa manera o simplemente para reactivar las energías en tu vida, que hagas eso. Enciende tu música, pues en tu teléfono, en la televisión, si tienes un equipo de sonido, pon tu música allí, la favorita, y empieza a bailar, a brincar, a saltar y a cantar a pulmón abierto. Para que tú veas de esa manera cómo la felicidad empieza poco a poco a generarse a tu alrededor y empiezas a expandirte y también a repartir felicidad a todas esas personas que estén a tu alrededor. Esta es una de las mejores cartas que ha podido salirte a ti con este tarot de 8 que te está indicando que definitivamente hay motivos para estar feliz, hay motivos para celebrar, hay motivos para sentirte que estás cumpliendo con tus propósitos y con tu meta en la vida. Si quieres descubrir tu propósito para este mes, al final de este video te sale la lectura de este mes de Virgo, una lectura especial que hice. Espero que la hayas visto y si no, pues échale un vistazo. Vamos a ver las energías alrededor de tu familia, pues, con tus padres, hermanos, primos. ¿Qué puede estar pasando con ellos? ¡Cuatro de bastos! ¡Qué maravilla! Tú podrías estar celebrando, Virgo, también por una casa que llega a tu vida. Podría ser si has estado teniendo algún tipo de conflicto en una propiedad con tu familia o si has estado teniendo algún conflicto en una propiedad, pues, con una expareja tuya. Te están indicando aquí a estas cartas de que definitivamente las cosas van a cambiar y salen a tu favor. Hay estabilidad en el hogar nuevamente. Perdón. Uy, disculpa, me estoy quedando sin voz. Hay estabilidad nuevamente en el hogar. Está llegando a tu vida eso que tanto has estado esperando, eso que tanto has estado deseando. Alguna propiedad también podría ser si tú has estado pensando en comprar, en vender o en alquilar alguna propiedad de la familia o tuya. Eso se va a estar realizando también. Y me están indicando tus guías desde que salió esta carta de que suenan campanas de boda. Esto podría ser definitivamente algo que está sucediendo a tu alrededor y tú eres invitado o podría incluso hasta ser de ti. Hay que ver más adelante cuando vemos la relación que sale para ti, mis guerreros de Virgo. Vamos a ver tus amistades, cómo están esta semana. Sale la carta de la luna. Ya habla de que tú sientes algún tipo de temor con ciertas amistades, con ciertas personas que están a tu alrededor. Que sientes, tienes como una intuición en la cual estás teniendo conciencia de que hay ciertas cosas que a estas amistades no les puedes contar. Porque tienes temor de cómo ellos vayan a reaccionar. Tienes temor de que ellos tal vez no estén a tu favor. Sientes que a pesar de que tienes gente buena a tu alrededor, hay algo que los distancia. Y está bien que te sientas de esa manera. Está bien de que no quieras compartir todo con estas personas, pues si eres tú la persona que se va a casar. Tal vez hay energías a tu alrededor porque te vas a casar con una persona que tus amistades no están de acuerdo. Así que te están diciendo como que mantengas eso un poquito distanciado o alejado de estas personas. O si quieres comentárselo está anuente de que tal vez la manera como ellos vayan a reaccionar no sea tan favorable como tú esperas. Y eso te puede crear un poquito de desilusión, decepción con algunas amistades. Tú sabes quién es ese grupo con el cual puedes contar y quién es ese grupo con el cual mejor es como que ni se enteren, que déjalo por allá. Así mismo tienes que actuar durante esta semana para que ambos puedan tener esa gran unión. Veo que esta semana un grupo de tus amigos, alguien te puede estar llamando a altas horas de la noche para que vayas a su rescate. Al final del día tú tomas la decisión que tú quieres en tu vida. Tú eres responsable por tu vida y por lo que tú haces. Yo nada más te paso el mensaje. Una amistad tuya te va a llamar a altas horas de la noche esta semana para que le rescates. Ya está en ti si quieres salir de tu casa a esa hora y ayudar a esta persona. Bueno, no sé si ustedes se acuerdan, pero bueno, no sé si ustedes se acuerdan, no puede ser porque ustedes tal vez no sepan lo que les voy a comentar. Pero hay ciertas mañas o ciertos refranes de abuelos, de bisabuelos que siempre dicen que cuando tú estás en tu cama durmiendo y alguien te llama, pues no salgas de repente porque te puede pasar algo. Ustedes han escuchado eso, sus abuelos, sus bisabuelos les han dicho eso. Si ya estás acostado en tu cama durmiendo y alguien te llama para que salgas, no salgas porque te puede pasar algo. Bueno, eso es mismo lo que puede estar pasando aquí con una amistad. Mira, esta carta es la carta que yo te iba a decir para el trabajo, para las personas que están trabajando. Y como la carta que a ti te corona es esta carta tan poderosa, la carta de la celebración. Y aquí te sale una carta un poquito fuerte, la carta del cinco de oros que habla de una persona que tal vez está un poco desconectada, que se siente como abandonada. Puede que tú te sientes un poquito aislado o te sientes de que ya tu ciclo de vida en el trabajo en el cual te encuentras ha terminado. Algunos de ustedes podrían estar en estos momentos durante esta semana recibiendo noticias de que tienen que separarse del empleo en el cual ustedes están. Pero eso es una bendición disfrazada de una tragedia o de una situación un poco difícil para ti. En estos instantes tal vez cuando tú recibas esa noticia te vas a poner como que, ay no, pero Jota me dijo que iba a celebrar. Celebrarás y lo vas a hacer. Confía. Esta es la carta que te corona. Esta es la carta que te habla a ti de estabilidad. Ya tu ciclo en ese lugar donde estás, para algunos de ustedes, ha terminado y viene algo mejor. Para otros simplemente está indicándote de que pueden estar ofreciendo algún tipo de cambio de trabajo dentro de la oficina donde tú estás, dentro del lugar donde tú te encuentres. No importa en dónde trabajes. Y que tú lo ves negativo, pero que no lo veas de una forma negativa porque luego vas a ver las grandes bendiciones que ha representado para ti ese cambio en el trabajo. Así que atentos, porque vienen cambios que a primeras y primeras, en primeras vistas, para ustedes eso no va a ser nada bueno, pero sí lo es. Tienes que confiar. Si estás buscando empleo, esa es la carta que hay que hablarte y te sale la carta del 10 de espadas. Te habla para ti que has estado buscando empleo de que hay personas que te han traicionado anteriormente, que te han engañado con respecto a trabajos. Que esas personas esta semana van a reaparecer nuevamente en tu vida, guerrero de Virgo. Que no caigas una vez más en esas etapas y en esas situaciones de engaño y de mentiras con esas personas que ya te han traicionado. Que va a llegar a ti una oportunidad que tú vas a disfrutar y que vas a celebrar. Pero que recuerdes que esta semana, si alguien con quien ya tú tuviste una mala experiencia de trabajo se acerca a ti a decirte, mira, ¿sabes qué? Disculpa, trabaja con nosotros nuevamente, que las cosas ya se cambiaron. Es mentira. Vas a volver a caer en lo mismo. Aguanta un poquito más. Espera que tu celebración y tus bendiciones están por llegar a ti. Si estás en una relación, guerrero de Virgo. El mensaje para ti es la carta del 7 de Bastos. Habla de que algunos de ustedes tal vez estén un poquito agobiados en su relación. Me están diciendo tus guías de que tal vez te sientes de que eres la persona que tiene que resolverle la vida a todo el mundo en tu familia, pues con tu pareja. Y me están indicando aquí de que hay energías en las cuales ya tú te estás sintiendo un poco agotada, un poco agotado de esa situación en donde tú tienes que siempre dar la cara por tu pareja. Te están indicando aquí tus guías de que las cosas van a cambiar, de que todo lo que tú ves en estos momentos como algo negativo más adelante se convertirá en una bendición para ti y será algo positivo. Ustedes logran aclarar esta situación y tener un mejor balance en cuanto a las responsabilidades en el hogar. Eso viene para ustedes. Pero esto no llega por arte de magia. Ustedes tienen que sentarse a hablar con su pareja. Si están pasando por estos desequilibrios y han tenido siempre que ser uno de los dos quien da la cara, no importa cuál de los dos haya sido. Ambos tienen que sentarse a buscar un balance en la vida y ver qué es lo que realmente está sucediendo detrás de ustedes. Pues, por ejemplo, si estás con una pareja que acaba de perder su empleo o que está desempleada desde hace un buen tiempo y hay otra que es la persona que está respondiendo con los quehaceres y las cosas de la casa. O sea, que aguanten un poquito más. Ustedes se aman. Ustedes están destinados a estar juntos y van a salir de esto. Y me están indicando de que si la otra persona es la que está en esta situación de pérdida de empleo y tú en estos momentos te agobias y la dejas ir, te vas a arrepentir después. O viceversa. Si la persona con la que tú estás te quiere dejar por falta de empleo, por falta de dinero, esa persona se va a arrepentir después. Porque a ti lo que te viene es grande abundancia financiera y grandes motivos para celebrar. Pero tienes que pasar por esta etapa primero. Si estás buscando pareja, el mensaje para ti es la carta del mundo. La carta del mundo te indica de que hay ciclos en tu vida con respecto al amor. Me están diciendo tus guías que tienes que cerrar. No puedes continuar cometiendo los mismos errores. Y eso es algo para ti, Virgo, como que se está repitiendo mucho en esta lectura. Que no puedes volver a caer en las mismas tentaciones. No vuelves a poder a caer en las mismas circunstancias de la vida en la cual anteriormente tú no has podido ver la luz ni has podido avanzar. Que tienes que cerrar ciclos y aprender de los errores que cometiste en el pasado para que no los vuelvas a repetir. Porque habla de una persona que cae en lo mismo. Pasa la misma situación en el amor que en el trabajo. Personas con las cuales tú has cometido errores o que han estado un poquito alejadas de ti. Que te han traicionado. Ahora regresan y quieren una oportunidad contigo. No es recomendable. Al final tú haces lo que a ti te parezca mejor. Los números de la suerte para esta semana es el número 13 y el número 29. Así es que, Virgo, puedes jugar con estos números. Juega responsablemente. Y el día de la suerte para ti. Esta semana vamos a ver cuál es el día de la suerte. Es el día jueves. Así es que muy atento a los mensajes que puedas estar recibiendo el día jueves. Vamos a pasar con la pregunta interactiva. Tú puedes hacer una sola pregunta de sí o no y escoges una de las dos cartas. O haces una pregunta para cada carta. Serían dos preguntas de sí o no, como tú quieras. Aquí tienes la opción A y aquí tienes la opción B. Puedes pausar el video. Piensa en tu pregunta y regresas nuevamente. Yo las voy a revelar. Si tomaste la opción A, la respuesta para ti es un sí con la carta del karma. Muy bien. Si tomaste la opción B, la respuesta para ti es un sí también con la carta del ocho de copas que te dicen tus guías que dejas algo atrás. En pantalla en estos instantes te aparecen los siguientes videos que te recomiendo. Y aquí en la parte superior está el enlace para que tengas una consulta privada conmigo. Ahí están mi página web para que la visites y conozcas las diferentes consultas y precios que tienen cada una de ellas. Soy Jota y te decreto una semana llena de mucha luz y progreso.